Continuamos con el testimonio de los familiares de los presos políticos Félix Maradiaga, Sugien Barahona, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Miguel Mendoza, que pudieron visitarlos este fin de semana. Esta fue apenas la octava visita a la cárcel del Chipote en un año, es decir, una condición que forma parte del régimen de castigo impuesto por Ortega y Murillo, para que las visitas a la cárcel se efectúen no cada semana, como establece la ley, sino solamente cada 45 días. Entre el pasado viernes y este domingo 12 de junio, los familiares de los presos políticos en el Chipote visitaron a sus parientes por octava vez a un año de sus arrestos y después de 43 días de incomunicación desde la última visita. Los familiares de los reos de conciencia constataron el continuo deterioro en la salud de los recluidos, pérdida de peso, falta de asistencia médica oportuna, aislamiento e incomunicación total. Sigue en la misma situación, sigue en la misma celda, aislada, incomunicada, debido a la humedad que existe, ha desarrollado hongos en la piel, solamente la están sacando una o dos horas a la semana al sol. Le han hecho exámenes médicos, pero no le han dado los resultados desde hace meses, ¿verdad? A pesar de que ella ha insistido en que le den los resultados de eso. La hermana de Félix pudo constatar en esta visita que Félix ha perdido más peso. Calculamos que ha perdido alrededor de 60 libras y si no, un poco más. Y una de las cosas que Félix describió es que la alimentación es pésima, es de muy mala calidad. Y han habido días que ni siquiera se atreve a desayunar por temor a que le haga daño, que tenga un malestar estomacal, porque la calidad de la comida realmente no se puede ni siquiera ingerir. Así que han habido algunos días que solamente hace un tiempo de comida. Miguel sigue deteriorándose físicamente. Él el 21 de mayo se había pesado y eran 151 libras las que él pesaba en ese momento. Después de la visita, el 29 de abril, decíamos que Miguel ya el médico no lo llevaban por urgencia a la clínica que hay allí, sino más bien que el médico se programa, de acuerdo a su conveniencia, la visita a las celdas. Y eso a nosotros nos preocupaba, porque el problema de él ha estado serio en cuestiones del azúcar y la presión. Las presas políticas Tamara Dávila, Dora María Telles, Ana Margarita Vigil y Suyén Barahona cumplieron un año de arresto en celdas de confinamiento solitario. Tamara sigue en la celda empernada, es decir, totalmente clausurada, con una sola rendija en donde le pasan las cosas. Sigue sin salir a Patio Sol, en el caso de la Tami, y totalmente aislada. En el caso de la Ana Margarita, pues sigue en solitario. Esa es una situación particular de las mujeres presas en el chipote que están en su mayoría en solitario, ¿verdad? Entonces eso genera también un elemento, ¿verdad?, de mayor tortura en términos emocionales, por la falta de posibilidad de interactuar con otros seres humanos. Desconocemos la razón de ese nivel de crueldad, de saña que han tenido para con ella, pero también con otras personas, ¿verdad? Hay personas que tienen prácticamente un año en celdas de castigo, que son celdas de dos por dos totalmente selladas, ¿verdad? Hay personas que le dan muy pocos alimentos. Hay personas de Hugo Torres lo dejaron morir en la cárcel. Aunque los familiares de los reos de conciencia han solicitado en muchas ocasiones el encuentro regular para sus hijos menores con sus padres y madres, la dictadura sigue sin permitirlo. La incomunicación es permanente. Esa delgadez que tienen no es solamente de la alimentación, de la mala alimentación, sino que es la preocupación y estar un año encarcelado. Le han negado el derecho de ver a su hija. Ahorita que esta visita había, él le dijo que si era posible que su hija llegara a verlo y le dijeron que no, que no estaba autorizado, ¿verdad? Y eso a él lo está martillando cada día, ¿no? Y luego, pues, la situación de mi mamá. Mi mamá es una señora de 91 años que lo cumple ahora el 14 y cada vez mi mamá está más deteriorada de salud y eso a él le preocupa. Nosotros hemos insistido incluso que nos permitan llevarle una fotografía, ¿verdad? Tiene un año de no verlo a nuestro hijo y no lo han aceptado. Nosotros incluso dijimos, ok, no le entreguemos la foto, déjenos por lo menos mostrársela. Ni siquiera eso lo han permitido. No han permitido una carta, no han permitido un dibujo, no han permitido ningún tipo de comunicación. Los niños preguntan, ¿qué pasa con nuestros padres? ¿Se murieron o abandonaron? Ellos son inocentes. Los niños son inocentes. Los que están dentro, los prisioneros de conciencia, son todos inocentes. Todos deberían estar libres. Nunca debieron haber sido juzgados, nunca debieron haber sido detenidos. A pesar de que los reos de conciencia ya fueron condenados por la dictadura, los jueces orteguistas se niegan a especificar el sistema penitenciario donde los presos políticos cumplirán sus condenas, dejándolos en un limbo carcelario y bajo el régimen de tortura en el chipote. La dirección de auxilio judicial no es parte del sistema penitenciario, no es una cárcel, es un centro de detención temporal, es una estación y una delegación de la Policía Nacional y por ende no presta las condiciones para albergar a personas por largos periodos de tiempo. Y una prueba de eso son las condiciones de deterioro que a lo largo de todo este año nosotras como familiares y el resto de familiares hemos venido sistemáticamente señalando, sistemáticamente denunciando. Familiares de los prisioneros políticos lanzan un SOS de alerta por el deterioro en la condición de sus parientes encarcelados. Uno suena exagerado, no, no es exageración. A nuestros familiares los están matando y el riesgo es que terminen como terminó desgraciadamente Hugo Torres, una muerte que fue innecesaria y por eso es que estamos desesperados y el llamado se lo estamos haciendo al Estado de Nicaragua y a quienes están dirigiendo estas políticas de represión y de violencia. Estamos demandando una liberación incondicional. Eso es nuestra demanda. Ahora, mientras eso ocurre, mientras eso sucede, nuestra demanda mínima, o sea, voy a mencionar lo mínimo que debería de respetar el Estado. Iniciando por el cese de este aislamiento y confinamiento solitario en el cual tiene a las personas presas políticas, tanto en el chipote como en los otros sistemas penitenciarios, porque recordemos también que hay presos en otros sistemas penitenciarios que están haciendo huelga y que están siendo maltratados por eso, porque están exigiendo sus derechos. Ellos también tienen derecho a tener condiciones dignas. Se han documentado casos serísimos del corazón, ¿verdad?, de problemas cardíacos, serísimos de la piel, ¿verdad?, por la falta de sol, por la falta de salubridad en las celdas, incluso hay casos de presos y presas políticas con sarna, ¿verdad?, se han incrementado los casos de personas presas políticas hospitalizadas por la falta de atención médico oportuna, ¿verdad?, hay gente con insuficiencia renal crónica, que no le están haciendo los exámenes que necesitarían para poder hacer chequeos, sobrevivientes de cáncer también, hasta una persona con Parkinson avanzado, es decir, la situación de las personas presas políticas es crítica y lo que estamos encontrando es que la atención médica es insuficiente, no es oportuna para lograr garantizar que los casos no se empeoren. Después de un año de cárcel y aislamiento, las presas y presos políticos mantienen vivo el espíritu de resistencia cívica. Estos son los mensajes que les enviaron a los nicaragüenses que se encuentran en libertad. Quería aprovechar para compartir un mensaje que Suyén, mi esposa, nos compartió, y es el siguiente. Llevo un año sin poder ver a mi hijo de cinco años, sin poder escuchar su risa, sin poder abrazarlo y sin estar con él. Sigo soñando con dejarle a él y a todas las niñas y niños una Nicaragua linda. Mi sueño, mi alegría y mi compromiso siguen intactos, justicia y libertad. Él tiene esperanza y fe en Dios que eso pronto va a tener que cambiar, ¿no? Pero hay un mensaje muy especial para ustedes, la prensa independiente y principalmente para los periodistas. Dice que todas las noches ora por ustedes, ¿verdad? Y su oración está dirigida y nos dijo realmente, está dirigida de esta manera. Señor Dios, protege siempre a los periodistas independientes. Protege a su familia, haz que tengan trabajo, pan y un techo en el lugar que se encuentren y que todo les salga según tu voluntad. Bueno, esa es la oración que él todos los días dice que eleva al Señor por los periodistas independientes, principalmente por todos aquellos que han tenido que salir del país a exiliarse. Ellas siguen firmes adentro de las celdas y que esa firmeza se basa en el compromiso y en la esperanza. Y esa es otra cosa, ¿no? Que a pesar, ¿verdad?, de estar pasando una situación que pareciera, ¿verdad?, una situación de profunda desesperanza, pues ellas siguen esperanzadas en la posibilidad de construir una Nicaragua distinta, una Nicaragua en justicia, sin impunidad. Y en el caso de Ana Margarita, además, una Nicaragua, lo que ella dice, una Nicaragua linda. Eso es lo que dicen los familiares de los presos políticos que demandan su liberación incondicional y la anulación de los juicios espurios para que recuperen plenamente su libertad y todos sus derechos. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.